El proyecto de ley de alquiler cae en punto muerto, investigando 197 empresas por fraudes a la Tesorería de la Seguridad Social. La cesantía podría cambiar de forma. La Finju favorece nuevas elecciones para la Alcaldía de La Vega. El Congreso choca con el Ejecutivo de aumentar los ingresos. Rep Búfalo lavaba activos con empresas. Abinader llegó a la ONU, a Venezuela y Haití como agenda prioritaria regional. La diáspora espera, cielos abiertos le beneficie. Continuamos con los titulares sobresalientes en esta edición 674. Cientos de fieles llegan al Santo Cerro para venerar a la Virgen. Eso fue el martes, Día de las Mercedes. Andy Daguaje estima positiva fusión del ministerio. Impulsarán pactos por la seguridad vial. Abinader pide inteligencia artificial sea más accesible e inclusiva. Precariedades afectan facultad de agronomía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tres titulares de educación rechazan la fusión de ministro de Educación y Educación Superior. Luego se sumó otro, Andrés Rodríguez. Los trabajadores domésticos dependen necesariamente de los servicios públicos. Arrocero esperan por el plan para el Descasta. Continuamos con los titulares sobresalientes para esta edición 674 que corresponde a este domingo 29 de septiembre de 2024. Niños marchan por promover la paz. La conflictividad social se reduce, dice Faride, ministro de Interior y Policía. Abinader ve con buenos ojos misión militar de la ONU en Haití. Advierten sobre cambios necesarios en el Servicio Familiar de Salud de la Seguridad Social. La vice no daría plazo para declarar. Iglesia insta a preservar las familias. Salud registra 3,223 casos de tuberculosis. El Tribunal Constitucional, Suprema Corte de Justicia, no puede conocer casación y obviar el recurso de apelación. Continuamos con los titulares sobresalientes aquí en Repasando por Teleuniverso, Canal 29 y Luna TV, Canal 53. Fiscalía depositó acusaciones de 21 encartados de la operación Discovery 2.0 punto. Todavía no fluyen los fondos para tropas en Haití. El Intran inicia foro de movilidad sostenible. Turismo espera la llegada de 11.5 millones de visitantes. Obras Públicas construirá 800 viviendas para pobres. Estados Unidos quiere que el país firme declaración sobre migración. Abinadar afirma que fortalecerá medidas con Haití si fracasa la misión de paz de la ONU. El Ayuntamiento del Distrito Nacional notifica a ocupantes de espacios públicos. Continuamos con los titulares sobresalientes en el plano de la Nacionales. Central Romana designa nuevo presidente. Conil reconoce que no han podido con las pandillas. Ese es el primer ministro haitiano. Suprema responde a los cuestionamientos del Tribunal Constitucional. Mujeres marchan por justicia para Paula Santana. Amelia Bicini explica cómo puede el sector privado apoyar una gestión estable en educación. En 25 años, Cedimat atendió casi 4 millones de pacientes en todas las especialidades médicas. Al menos 27 candidatos se registran para puesto en la Junta Central Electoral. Titulares sobresalientes, continuamos en el plano de la Nacional. Cocaina rosa, la otra amenaza. Noticias falsas. Muertes virtuales de figuras públicas acaparan atención. Cerca de 800 mil dominicanos viven con el virus del SIDA. Otro avión de Maduro sigue en reparación en República Dominicana. Narco dominicano es arrestado en Colombia a solicitud de España. El canso del Juan de Franco va a juicio de fondo en Puerto Plata. La unificación de dos ministerios de educación conllevaría restos administrativos, técnicos y políticos. Diputados de la Fuerza del Pueblo dicen que hay desesperación por los largos apagones que se registran a diario. Haití, violencia deja niveles humillantes de pobreza. Continuamos con los titulares sobresalientes, pero ahora nos vamos a los económicos. Subsidio con gran carga en presupuesto. Industria de acero aporta más de 2.500 empleos. El 30% de importadores locales son informales. El destino de las exenciones fiscales está en el centro de las preocupaciones por la reforma fiscal. A sonadores, divisas caerían en 7 mil millones de dólares sin exenciones. La economía dominicana creció 5.6% en los primeros ocho meses del 2024. Les recuerdo que esto es repasando por Teleuniverso Canal 29 y Luna TV Canal 53. Hoy es domingo 29 de septiembre de 2024 y esta es la edición 674. Nos vamos con los titulares sobresalientes en el área deportiva. Comienzan los entrenamientos de la pelota invernal dominicana. Julio Rodríguez historia al lograr un 2020 por tercer año consecutivo. Carl Turin construirá un moderno complejo deportivo en Santiago. La Vega inmortalizará a Cumba y otros cuatro deportistas. Cumba, famoso deportista vegano. Los Mets de Nueva York confirman partido de Titanes del Caribe para el 10 de noviembre. Marileide Paulino cierra el 2024 con victoria en Andro y gana un premio de 60 mil dólares. Yo creo que son 90, no 60 en total. Pero vámonos, vámonos con los titulares sobresalientes en el plano de las internacionales. Advierten, Oriente Medio está al borde de una catástrofe inminente. Nayib Bukele dice en la ONU que el mundo está dividido, preocupado, hostil y sin esperanza. Venezuela repudia la irrita orden de captura de justicia argentina contra Maduro. El expresidente Iván Duque, eso es, en Colombia, denunciado por un senador por supuestas compras de software Pegasus. Estados Unidos destina 685 millones de dólares a América Latina para acoger inmigrantes. Condenan matanza de Israel en el Líbano. Putin renovará la doctrina nuclear de Rusia. Huracán Helena deja al menos 33 muertos y provoca inundaciones catastróficas en Estados Unidos. Ahí están las regionales en este amplio resumen de los titulares sobresalientes. Los titulares que se convirtieron en las noticias más importantes de la semana. Para esta edición 674, domingo 29 de septiembre 2024. Ahí le van las regionales. Sectores de Santiago sufren por falta de agua. El trucutru de Corazán es el responsable. Residentes de sectores de Dajabón piden autoridades a falta en calles de sus comunidades. La Dirección Nacional de Control de Drogas incauta 660 láminas de cocaína en carga de guineos en Montecristi. Incendian casa de hombre que asesinó a ex pareja en agua. Agente policial de última adolescente mientras perseguía a su puesto delincuente en Montecristi. Muere un niño de tres años tras caerle un portón de mental encima allá en San Pedro de Macorís. Apresan hombres por presunto fraude de venta de vehículos aquí en Santiago. Joven de 26 años es asesinada por su ex pareja en el lejano oeste allá en Higüey. Entonces, vámonos con la política para concluir. Raquel Peña amplía su propio récord como la vice con más responsabilidades. Leónel dice que ha pasado la antorcha y si sigue al frente es porque no le han, no ha quedado de otra. La mayoría de los aliados del PRM a espera de lo suyo. PLD culpa al PRM de estafar a los votantes y generar crisis en Alcaldía de la Vega. Se produce alianza en ADP para frenar plancha del PRM. Virginia Antares destaca elecciones internas de opción democrática como clave para la renovación del partido. La oposición activa, debates y organización. Paliza del PRM ve interesante la inclusión del presidente del Tribunal Constitucional en el Consejo de la Magistratura. Vámonos ahora entonces con los titulares completivos en el área de lo sobresaliente. Aquí le van los completivos. Abinader se reúne en el Palacio Nacional con legisladores del PRM y partidos aliados. El Partido de la Liberación Dominicana expulsa a Carlos Amarante Baré por atentar contra la unidad del partido. Huracán Elena deja 44 muertos y estela de destrucción en el sureste de Estados Unidos. El Poder Ejecutivo somete el presupuesto general del 2025 con la fusión de instituciones. Diputados opositores adelantan que presentarán informe disidente. Salud Pública inicia vacunación de perros y gatos contra la rabia. Agricultura logra la erradicación de la mosca del Mediterráneo. Marchan contra inmigración ilegal haitiana. Alcalde de Nueva York se declara no culpable de cinco cargos federales. Demantelan red de narcotráfico, armas y lavado en Peravia. Netanyahu, el primer ministro israelí, alega la posibilidad de tregua. Precios combustibles vuelven a subir. La fuerza del pueblo y el PLD unificado en su disidencia a la reforma constitucional. Residentes en Villameya reciben a Binader con carter de protesta durante inauguración de una escuela. El Senado recibirá aspiraciones para Junta Central Electoral hasta el 2 de octubre. Miles de venezolanos se concentran en Madrid para pedir la investidura de Edmundo González. Exiliado precisamente en Madrid, España. Vámonos entonces ahora con los titulares de la fecha. Gracias a lo que hay en el ambiente noticioso en este 29 de septiembre de 2024. Les recuerdo que esta es la edición 674 de Repasando. Repasando se produce en los estudios de Teleuniverso Canal 29. Transmitido en tiempo real por Luna TV Canal 53. La producción es Rebemar Televisión. Vámonos con los titulares de la fecha. El PLD ha perdido a 12 miembros de su poderoso comité político desde el 2019. El gobierno entrega mercado público de La Vega luego de que fuera destruido por un incendio. Bogotá, la capital de Colombia, limita el agua y entrega raciones a la población por sequía. Es el año más seco desde el 2024. Las pitolas con las que Napoleón pensó suicidarse se subastan por 1.69 millones de euros. Las autoridades llevan más de 10 años prometiendo bloquear las señales telefónicas en las cárceles del país. Hoy teguido, Carlos Amarante Baré puede apelar expulsión del PLD. Nicolás Maduro afirma que se juramentará como presidente de Venezuela el 10 de enero. Muere el empresario José Manuel Paliza. Salud Pública vacunará más de un millón de perros y gatos contra la rabia. Bueno, ahí estuvieron los titulares de la fecha y con ello todo el panorama noticioso, los hechos de la semana, el resumen por renglón, el completivo de los sobresalientes y también los titulares de la fecha, lo que hay en el ambiente. Bueno, planteado eso en el primer bloque y usted edificado, vamos a ir a la pausa. Cuando volvemos comienza el mambo, ¿eh? Oh, la primera plana se iba a quedar, pero ahí está el joven camarógrafo activo. Ahí está la primera plana de la semana. Corresponde al Caribe del jueves 26 de septiembre de 2024. El Caribe, su principal titular de portada del jueves. Abinader vuelve a reclamar ante la ONU por atención a la crisis haitiana. Y ahí está. No hay duda de que esta semana el presidente estuvo prácticamente la semana entera en la primera plana de los diarios de circulación nacional por su visita a los estados, a Nueva York específicamente, con motivo de la asamblea de la ONU, donde intervino. Esa foto corresponde al momento en que el presidente está interviniendo en la asamblea general de la ONU. Y además de eso, produjo reuniones bilaterales, el presidente de Ecuador en otras instancias. Y más adelante veremos una de las principales actividades en que participó el presidente en esta ocasión de visita con motivo de la asamblea de la ONU. Ahora sí, ahora vamos a la pausa. Como Salud Pública inició una batida contra perros y gatos por la rabia. Hay de dos patas que se tienen que cuidar. Vamos a la pausa. Repasando 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 Repasando